¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ayer sucedió algo increíble, Kellogg's consiguió 51 kills en una partida. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo lo hizo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. En este vídeo os voy a resumir los mejores momentos de una partida que hizo ayer el jugador francés. Actualmente G2, vamos a ver en qué equipo acaba porque como sabéis ahora no está en el roster oficial, pero se hizo 51 kills en Radiante. ¡Qué puta locura! Luego más adelante os diré si es el récord del mundo o no, pero en este vídeo, como digo, no os voy a poner todas las kills porque si no os podremos tirar aquí hasta el día del juicio final. Os voy a hacer un resumen de sus mejores jugadas, ¿vale? Así que vamos a disfrutar, chicos y chicas. Vamos a ver cómo lo hace, pero de momento no sé si se hará el ace, pero está a puntito. Situación uno para uno, le hace el fake plan, Bridge asoma y como veis, chicos y chicas, el aim que tiene es una locura. Está estimeando bastante Kellogg's y además de estimear, sus partidas están siendo de locos. Os estoy hablando de partidas de 40 kills. Está resaltado porque son 50. Ya cuando superan las 50 es como, hostia, cuidado. Pero es que está jugando a un nivel sensacional porque a día de hoy, de momento, su futuro es incierto. Mucha gente me dirá ahora en comentarios, Black Movistar Riders. Lucas Rojo ha dicho que ha intentado que se lo cedieran y no ha querido G2. Evidentemente G2 es listo, diciendo, vamos a ver, este tío va puto volando, ¿no? Es cierto que Misswell ahora va a ser nuestro duelista, pero es que no vamos a dar a un jugador que potencialmente puede ser la hostia, gratis o barato, ¿me entendéis, no? Así que, bueno, ya lo ha hecho G2 con Kenny S, en este caso en CSGO, no lo va a hacer con Kellogg's. O sea, la cosa la tiene complicada el jugador francés. Si alguien quiere este duelista, va a tener que dejarse el sueldo las navidades. A lo mejor por Regen Mago puede caer en algún equipo, pero solo espero, por favor, que por cierto, segundo en seis rondas, 16-4. Vaya, el puñetero animal. Bueno, es un por cierto, ha estudiado la Viper, muy bien. Como iba diciendo, solo espero que juegue. Quiere verle a este tío reventando por donde va. Vamos a ver cómo le va G2 ahora con Misswell de duelista. A mí personalmente me gusta más la Misswell de Jett porque es una Jett que pienso yo que no se le va tanto a la olla, ¿no? Que sabe controlar cuándo ir agresivo, cuándo no. Pero lo de Kellogg's es explosividad a sacos. Son estilos diferentes. Ya me diréis en los comentarios cuál os gusta más. Bueno, a Misswell le hemos visto muy poco realmente. Vale, de nuevo otra entrada. A ver. El ataque está siendo... ¡Ay, ay, ay, Kellogg's! El paniqueo. Guay, bristo. Que no se la haga, eh, por favor. ¡Uh! Buena kill, buena kill. Vale, ahora estamos en... ¡Defensa estamos! Vale, perfecto. Ya lleva un par. Limpiando de solito la zona de main. Es que esta zona, tío... Para alguien que tenga aim, es... Es Jesucristo. O sea, esta zona, como veis. 4K. Tranquilísimamente. Vale, seguimos en este caso. Y ahora con el Operator. No lo hemos visto con el Operator. Acabo de caer. Vamos a ver qué tal se le da. 37-12 actualmente con un 9-8. No, como digo, no estamos viendo todas las kills, ¿vale? Porque si no, poner kill por kill puede durar muchísimo el vídeo. Y quiero resumirlo básicamente en la partida. Ahí tenemos la segunda. Situación de 4 para 2. Que por cierto, eh... Hablan mucho de que los... Porque si veis los scores, es... Literalmente le está ganando solo la partida. Ahí ha tenido un pequeño fallo. Eh... Eso en Radiante es complicado que pase. Que todo el equipo esté tan desconectado. Y alguien carrilé para... O sea, remarcar lo que está haciendo. Que es una puta locura. Además, vamos a ver si el equipo espabila. Porque al principio es cierto que puedes tener mal... Uh, ya con eso ha baiteado. Ya con eso ha baiteado perfectamente. 40 kills en 18 rondas. Cada día de más de 2. En este caso, última ronda antes del Overtime. Evidentemente, como ya habréis adivinado, eso va a ir a Overtime. Buah, el tapeito que le ha metido al Xamber ha sido espectacular. Le entran a Side Valley. A 24 rondas, se ha hecho 47 kills. Casi KDA de por 2. Y luego, como veis, hubo un montonazo de rondas. Apenas mató. Tiene 51. 22. O sea, eh... Brutal. Brutal. Eh... ¿Qué puedo comentaros, chicos y chicas? 16, 14. Y ahora, cuando acabe... Quiero que veamos el score, tío. Quiero que veamos el score. Porque le he pedido a mis editores, por favor, por ponerlo. Pero cuando acaba la partida, por Dios. Aquí lo tenemos. El siguiente tenía 21, tío. El siguiente tenía 21 kills. Se ha sacado más de 30. Vale. El siguiente... Atención, eh. Esto es muy fuerte. O sea, estamos hablando de que... El segundo tiene la mitad de kills, prácticamente. Porque sería 52. 9 entre kills. Y como veis, dos de sus equipos a la bajo. Evidentemente, el otro equipo en conjunto era mejor. Y vamos a ver la performance. A ver si ha habido una Jet Diff. Mira, la Jet no ha sido... No lo ha hecho nada mal. Pero es que... Al Bridge la ha hecho un 15-1. O sea, el Bridge cuando le mató dijo... Ya me he pasado el puto videojuego. Un 11-3. La Viper 9-15-1. El Bridge. Hostia puta, eh. O sea, es que la mató a la mitad de las rondas. El Bridge era aparecer y morir. Y la Jet la única que le plantó cara. Vale. Ahora la pregunta del millón. Black. Esta es la partida con más kills en Radiante. No, chicos y chicas. La partida con más kills en Radiante. Os la voy a dejar en la descripción. Fue una que subí de Nuki. Que fueron 53 kills en un 17-19. ¿Qué quiere decir esto? Lo consiguió con 4 rondas más. ¿Vale? 2 kills en 4 rondas más. Seguramente que no lo hubiera conseguido. Si hubiera avanzado la partida. Sí. Pero fue un 16-14, chicos y chicas. Así que ya me diréis en los comentarios cuál tiene más mérito. Pero como digo, de momento la de Nuki es la más top. Así que nada, chicos y chicas. Con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, rebete al botón de like. No olvidéis suscribiros. También os dejo, por supuesto, el enlace del directo de Kellogg's en la descripción. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.